¡Oops! ¡Oops! ¡Estoy grabando! Siempre asegúrense que no peguen nada con esto con pegamento hasta que estén seguros que está todo perfecto donde debe estar One tip No rights to no music, no light, no original, nothing Make sure you don't glue nothing together until you make sure everything is perfect like you want it Like perfect I still need A coupling Ya no necesito una amarecida que se llama COPLIN en inglés Pero any who's Now Ya no Ya No 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 y o o o o o o o o o No, 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 no. y el resto es Billy Joel creo que va de bajada 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 y se va de bajada que va de bajada que va de bajada que va de bajada que se da Again, pero mignone. One second. Oops, estiroso leal. Oops. Oh my goodness. I forgot this part. All right. Ya que escogí lo que iba a ocupar. Now that I finished. Now. Ahora sí. Now I know what I'm going to use. Now I can. Ya sé que es lo que voy a ocupar. What's up, all right. Shit. Andale, no te metes. Tiene pelos. Vamos ver a pin. Vamos ver a pin. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!